Y cuando su papá lo felicitó por el platillo, usted no tuvo la hombría de decirle la verdad. Yo soy un chef de alta cocina. Y no te quiero volver a escuchar decir lo contrario. ¿De acuerdo? Muy pronto, muy pronto. Pero arrancamos con el fondo y sitio. Ayer estuve pegado. ¿Qué ha pasado? Yo no pude ver a ella, se me complicó. ¿Por qué? Acá, acá hay la repetición. Lo que sucede es que Diego Montalbán enfrentó a Madame. La enfrentó porque había escuchado que estaba calando. Claro, pensaba que le estaba... Encoqueteo. Claro, y descubrió que era el coqui. Pero ella tenía un trasfondo. Oye, el coqui no cree en nadie, no respeta, ¿no? Y aparte, ¿cómo se llama? La Yuli le quiso, le dijo al joven Cristóbal... ¿Qué le dijo? ¿Cuándo dices tú de que no cocinas? Y ahora Cristóbal se quiere deshacer, se quiere deshacer de él. ¿De la Yuli? Sí, hizo planta, pero no le gustó. Oye, Cristóbal tiene así lo malévolo de su padre, ¿no? Con razón te gusta. Vamos a... Yo lo dije que me gustaba. Ahora, titular, a Yasmin Pinedo le dijo... No, metí su romita, ¿no? No, es Jaimito el lover. Jaimito Cristóbal. Las desilusiones amorosas, la inseguridad y los celos... Están presentes en las nuevas lomas. Digamos que me engañó. ¿Cómo? ¿Cómo que le engañó? No de la manera que tú piensas, Peter, no, no. Pero me ocultó que sentía debilidad por el concolón de Charo. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Yo tampoco estoy libre de polvo y paja, Peter. A mí, Koki me está dando una manito con mi asunto. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa he hecho? Mata. Yo me mato. Yo me mato. Solamente lo estoy ayudando para que vuelva con Charo. Pero, ¿no te conté mi plan? ¿Cómo se le ocurre a ese maldito hacer sufrir a mi madame? Si yo no trabajara en esta casa, le partiría el óxico apestoso a ese chef de Quinta. Peter, pero no deberías estar molesto. Alégrate. ¿Deberías sonreír? ¿Estás saltando en un pie? ¡Claro que sí! Ojalá que esta pelea dure para siempre. O mejor aún, que se divorcien de una buena vez. Joel, aún no acepta que entre él y Fernanda todo terminó. De lo que sí está seguro es que Macarena lo persigue. ¿Vienes a burlarte como lo hizo el imbécil de tu hermano? No, Joel. Jamás me burlaría de un corazón roto. Tampoco exageres. Es tan poquito rajadito nomás. Joel, a mí también me ha pasado esto. Yo también he sufrido por amor algunas veces. Entonces no fue amor, ¿no? Porque uno no se anda enamorando cada rato. O sea, te ilusionas, te emocionas, te alborotas, pero... El amor llega solo una vez. ¿Tú crees que es ella? Joel, eres joven. ¿Puedes encontrar a alguien más? El detalle es que a mí no me interesa. ¿Sabes qué pienso? Que si realmente fuera ella el amor de tu vida, estaría acá, Joel, contigo. No. 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 Macarena. Sí, Javi. No hiciste. No te voy a chapar. Mira, no quiero que me pases tu mala suerte. ¿Entiendes? Eres un idiota. Esto me pasa por preocuparme por ti. Todo hace parecer que Kimberly no se detendrá hasta lograr que Jaimito sea su enamorado. Tú y yo no hay nada, ¿ya? ¿Estás tan equivocado? Vamos a ver. Vamos. Paro. Alesia llevó a las nuevas lomas y cruzó para llamarle la atención a la parejita. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Cop! ¡Chiquita! ¡Chiquita! ¡Ey! ¿Qué quieres? Mira, no sé dónde habrás salido, flacuchenta vulgar, pero estás en un distrito donde no se permiten ese tipo de espectáculos. ¿Y tú quién eres? ¿La policía antichapes? Oye, ¿es tu enamorada? Soy su enamorada. La verdad no me interesa. Solo les pido que no hagan esos espectáculos tan desagradables frente a mi casa. ¿Qué le pasa? ¿Tú has tenido algo conmigo ya? No. Dije que éramos enamorados y no nos desmentiste. Entonces sí somos. Kimberly se presentó sola ante los González. ¿Qué buenas? Buenos días. Soy Kimberly, la enamorada de Jimmy. Kimberly, la que vive en Lince. ¿Ah, sí? Ella es la que lo dejó tirando cintura, ven. Eso fue un malentendido. Oye, pero no que Jimmy se muere por algo. ¿Qué quedó? Oye, niña, ven acá. Ven, siéntate con nosotros. Gracias, tía Teresa. ¿Sabe tu nombre? También el tuyo, tío Pepe. Jimmy me habló mucho de todos ustedes. Ustedes, don Gilberto, Joel, Tito y la señora Charu. Vine a conocer a toda la familia y traje estos brownies hechas por mí. Diego intentó seducir a Madame. Se disfrazó de un sexy policía. Pero doña Francesca estaba muy cansada. Ay, basta. Me voy a hacer pie de risa. No, estoy tratando de ser sexy. Estoy muy cansada, mi amor. Ay, ya no te gusto. Muchísimo, pero ha sido un día largo. Ponte tu pijama. Ven a dormir. Ok. Voy por agua. Me he visto de policía. Hago mis mejores movimientos. Y a ella ni se le mueve un pelo. Estoy seguro que está saliendo con alguien. Charito andaba transmitiendo sus penas y mal humor a través de sus comidas. Al parecer este mal momento terminó. ¿No van a comer? La verdad, Charito, es que últimamente tu comidita nos ha traído problemas. Yo creo que hoy día ya me ha salido un poquito mejor. ¿Ah, sí? Sí, va a ser. Bueno, pues, habrá que probar. Chano recuperó su sazón. ¡Bien! 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 Luego de protagonizar apasionados besos con Kimberlin. Hay mito de leer las explicaciones del caso a Alesi. Kimberlin es solo una amiga. Sí, no hay ningún otro tipo de interés. Nada de lo que tengas que preocuparte. ¿Y quién te ha dicho que me preocupa lo que tú puedas tener con esa? No, no. A mí nadie me ha dicho nada. Yo me he dado cuenta solito, pues, por cómo nos miraste. ¡Ahí está! ¡Esa es justo la mirada que pusiste! ¡Ay, por favor! Ni que tú significaras algo para mí. ¿Lo dices en serio? Pero tú y yo ni siquiera somos amigos. A ver si entiendes. Los amigos se saludan, conversan, se whatsappean, se comparten memes, se guardan cariño. ¿Nosotros hacemos algo de eso? Estamos conversando ahorita, ¿no? ¡Estamos discutiendo, animal! Y lo peor es que para algo que no existe, que solo está en tu cerebro diminuto, o sea, todo mal. No, no, no. Tú eres la que está mal. ¿Sí? ¿No te acuerdas cuando yo era Jimmy Romay, no? Y ahí me llamabas todo el día, me escribías todo el tiempo, ¿no? Porque pensé que eras otra persona, pero ahora, que sé que eres un pobre infeliz, no quiero verte. Odio cruzarme contigo. ¿No te das cuenta que me tienes sin cuidado tu presencia insignificante? ¿De verdad no te molesta que yo salga con esa chica? Sal con quien come si quieres. Sal con quien te dé la gana. A mí, déjame en paz. Quédate por ahí. Oh, hermano, ¿es verdad que cuando las mujeres dicen una cosa, ¿en realidad quieren decir otra? Bueno, depende, ¿no? Depende de qué mujer estamos hablando, de qué tipo. O sea, si esta mujer es pituca, yo te podría asegurar con toda la convicción de que es así, hermano. Y lo peor de todo es que de todas maneras lo hacen puflegar. Ah, chipe. Eso era. ¿Y esta flaquita que estamos hablando que es pituca? No, no. No, pero mírame, ¿es pituca o...? No, no, hermano. Pero mírame, ¿es pituca? No, firme, firme, no. No, no es pituca. No, no es pituca. Está bien, entonces estamos hablando de la Klimber. Kimberly. La Klimber, espera, la Kimberly, ¿no? Estamos hablando de ella porque ella no es pituca, pero, y de vainas. Sí. Sí, estamos hablando de la Kimberly. Ah. Tu flaquita, fe. No, hermano, no es mi flaquita. ¿Cómo que no? ¿Ah? Si se botó como agua sucia ahí en la mesa. Ah, ¿qué? ¿Tu flaca? Ya, hermano, lo que pasa es que ella se autoproclama mi flaca. ¿Ah, sí? Pero yo no la considero así. Ah, maya. Sí. Cristóbal, intenta sacarse de encima a Yuli, pero las cosas no resultan como operadas. Está mojado, ¿no ve? Vuelve a pasar el trapo y punto. ¿Cómo voy a pedirle que sea considerado conmigo? Si ni siquiera lo es con su familia. Oye, ¿qué has dicho igualada? ¿Cuándo va a decirle a su papá que usted no sabe cocinar? ¿Por qué dices que yo no sé cocinar? Porque usted no sabe, pues, joven. Oye, yo estudio en España. Lo sé. Su papá no para de hablar maravillas de usted. Y todo distinto lo que ha aprendido sobre cocina grumeta. Se dice gourmet. Como sea. A ver, dígame. ¿Cómo se prepara una mayonesita? Eso lo sabe cualquiera. Usted no. Parece que los españoles no saben dónde están parados porque no les niego la diferencia entre el perejil y el culantro. ¿Se lo dices por lo de la vez pasada? Sí. ¿Cómo no vas a ver la diferencia, pues, joven? Está bien culantro, pero tampoco tanto. Oye, ya, ponte a atrapé en el piso, ¿ya? Primero dígame la racita de la mayonesa. Deja de decir tonterías porque alguien te va a escuchar y va a pensar que son ciertas. ¿Y por qué hasta ahorita no lo he visto cocinar, joven Cristóbal? Hice la causa. ¡La hizo su hermana! Y cuando su papá lo felicitó por el platillo, usted no tuvo la hombría de decirle la... ¡Yo soy un chef de alta cocina! Y no te quiero volver a escuchar decir lo contrario. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? De acuerdo, joven. Francheca, qué bueno que te encuentro. ¿Por? Ha pasado un problema y uno muy grave. ¿Entonces qué es lo grave? La cocina está hecha un chiquero. ¡Imposible! Es un muladar, Peter. Yo no sé quién ha sido responsable pero deberían despedirlo. ¡Está he hecho un desastre! ¡Pero si está impecable! ¿Estás bien, Cristóbalita? No puede ser. Hace dos minutos esto era una mugre. Pero el joven dijo que era un chiquero. ¿Tú lo limpiaste? ¿Eh? ¿Chiquero? Giro, no conocí en ese parámetro. Yo terminé de limpiar el despacho. Me voy a ir a cambiar para ir a mi instituto. Está bien. Hasta mañana. Sí, bien. Vamos, Peter. Por favor. ¿Cómo lo limpiaste tan rápido? ¿Y a este qué le pasa? Guacala, Nayo. Pero pareciendo que Cristóbal San siendo un poco... ¡Tipo Curito! Argo Tramando. Argo Tramando. Malévolo, malévolo resultó. Tenía ahí su venas y tenía ahí su venas. ¿Cómo le va a hacer eso a la pobre hija? ¿Qué? ¿Tú por qué le dices? Es maldad. Es maldad, es maldad. Y giro rapidito, nos va para ayudar. Gua, 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 gua. ¿Cómo habrá limpiado? Pero rapidito. ¿Cómo le va a hacer? Debería decirle a su papá la verdad. Pero en el avance, en el avance, hoy, porque al final hay el avance y ahí sale diciendo, pero no sé si será, no sé qué pasará. Soy bruja, no te creo, no había visto eso. De verdad, le dice, yo no sé cocinar, me tiré la plata que tú me diste, los 100.000 euros, en viajar por toda Europa.